del 2008 con el taso que se va a elegir a Redfield va anotando Liberato, a tercera va a Lagares y en primera Melky coge este empujador de la primera del partido y se han abrido las Águilas una por cero aquí en el octavo inning Hit Bank Reservas el banco de los dominicanos donde te ayudamos a alcanzar tus metas con nuestros préstamos Bank Reservas con las mejores tasas de financiamiento rompen el hielo las Águilas Ibaeñas luego de dos autos, ahí está el imparable de Melky Cabrera Melky remolcando la primera de las Águilas llegó hasta la tercera Lagares con ese imparable vamos a ver si puede dominar ahora a Rabelo detener aquí